Bueno mi gente, te voy a ir a la prensa extrema. Miren como quedó esa guagua ahí, vean. Perdió los frenos y ahí pues no... Pues no seguí dando para abajo, se trayó ahí. Porque si sigue para abajo mata a la gente. Miren como quedó. El conductor fue lesionado, varios golpes, los tienen en el 911. Estamos aquí en Curvadura, Tenares. Salida a la Loma. Estamos aquí en Curvadura, salida a la Loma, Tenares. Miren como han quedado las guaguas, se les fue los frenos. Y él pues no seguí para abajo, le da más gente, mejor se trayó ahí. Papito.